Ahora continuamos con las informaciones, nos vamos a la vega, pues una mujer mató de una estocada en los genitales a su pareja sentimental en lo que se presume pudo haber sido en defensa propia tras recibir varias heridas de arma blanca del oxiso cuando sostenían una discusión. El hecho se produjo en la rotonda del sector María Auxiliadora. La herida se la ocasionó Rubián Nigoriz a Francisco Tejada con un pedazo de vidrio con el que lo hirió mortalmente. La mujer se encuentra bajo arresto en la dotación policial de la vega. Y el reportero Miguel Valdés nos envió varios testimonios de los familiares del oxiso cuando estos velaban el cuerpo en la vivienda donde residía. Como trabajador, en serio, mi hermano no es del vicio, ella no es loca tampoco. La acogimos a la familia como una familia más y mire con que ella nos pagó, mire. Mire mi hermano como nos lo mandó, que no fue un pedido amatorio, ya está haciendo la loca. Y su familia, ahora ya tiene familia, antes no tenía familia, porque su familia no la querían y la acogimos aquí. La acogimos como familia, la apoyamos, la ayudamos. Y mire como nos pagó, mire, mandándome mi hermano así. Ella sabe que yo mi vida la daba por él, mira como ella me traicionó a mí así. ¿Qué tiempo tenían ellos juntos? Yo tenía varios años, tiene dos hijos. Ella sabe que yo peleé con ellos una vez por él, volví la aceite a mi casa, a mi vida, a mi camino, la aceite por él. Porque me dio manita, no, con ella no, que tú sabes que yo la quiero mucho. Él no le ponía la mano a ella, nada. Él le laaba, a veces le jalaba los cabellos, le hacía así por la cabeza y ella se trallaba en la pared, que todo el mundo lo sabe, para donde yo vivo. ¿Cómo se llamaba ella? France, Lourdes. Bien, de esta situación muy lamentable, ¿qué se ha dicho? Se ha dicho varias cosas, que ellos vivían peleando, vivían discutiendo, muchísimas cosas. Pero los que alquen, en verdad, ellos vivían peleando mucho y ya podemos ver lo que ha salido de ahí, lamentablemente. Bien, realmente, ¿cómo se da esta situación? Supuestamente, ellos estaban discutiendo, peleando. Gracias. 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 Gracias.